Bienvenidos a una cápsula más de Natura Laboratorio. El día de hoy te hablaremos acerca de cómo funciona una máscara de pestañas. Las máscaras son preparaciones pigmentadas que se aplican en las pestañas para darles un aspecto más oscuro, más largo y para que la parte blanca de los ojos se vea más brillante en contraste. Las máscaras son una crema viscosa suave donde algunas pueden contener fibras para producir un alargamiento visible de las pestañas. Nuestra máscara mega fantástica negra tiene dentro de sus principales ingredientes polímeros que proporcionan una película o recubrimiento flexible que evita que se corra el pigmento de la máscara de pestañas. Siliconas, las cuales mejoran la resistencia al agua y crean una máscara de pestañas resistente. Ceras, que proporcionan adhesión y tienen gran impacto en el engrosamiento de las pestañas. Pigmento color negro. Conservadores, que son ingredientes que ayudan a que la máscara para pestañas se conserve fuerte y resistente a agentes externos, pero sin afectar la salud de tu piel. Además, contiene ingredientes activos como la glicerina que ayudan a humectar las pestañas. Esperamos que esta información te sea de utilidad. Si quieres saber más de temas de carácter científico, no dudes en contactarnos a través del correo electrónico laboratorionaturamx arroba natura.net y no olvides seguir nuestras cápsulas informativas en YouTube y la app Mi Negocio.